¡Todo listo! ¡Vamos a dar inicio! Aguacateros, Tepuc, Tepec, Combinados, Cántaros, Antitlán, Lagartos. Aquí un servicio social, quien haya encontrado un teléfono celular, marca ¿qué? El servicio social. Ah, no pasó nada, bueno, no nos perdimos de nada. ¡Adentro! Los dos primeros puntos a cargo de Velozzi Raptors. Se está abriendo el marcador del otro lado. Club Titanes. Titanes, vamos a llamarle nada más. Los Velozzi Raptors, el número 9, cargándose. ¡Qué buena asistencia! ¡Qué bonita asistencia el número 6! Casi le arrancan el rostro. El espírico iba muy fuerte. Finalmente logró retenerlo. Intentó sumar más puntos, pero en la línea de tiros libres consigue el primer objetivo. Observemos la segunda oportunidad. Perfil a disparo. Todos los jugadores adentro. Sale el número 13. Eleva el número 4, adentro. ¡Qué manera de resortear del número 4! Revisen si no trae resortes el calzado. Es el número 10. Vamos a ver la jugada. Se produce de este lado con el 4. Se acerca, dispara. ¡Ay, chay, chay! Así de bueno, bonito. Lo pone y lo coloca este jugador. Colocando el esférico. Donde tiene que estar. Aquí está el número 11. El 11 avanza. Velozzi Raptor. Avanza el 14. De este lado para el compañero número 10. Por el centro. Se fue bonito. Cuenta la canasta, señoras y señores. Hay un tiro más. Falta del número 11. Así está la situación de este partido. Así se lo está llevando el equipo de Titanes. Coloca ese balón. Aquí está el equipo de Pelos. Se recta, el número 9. Para el compañero. Y ya está por el centro. Moviendo el esférico. Dando indicaciones al número 11. ¿Quién está? Se fue. Ahí va. Muy bonito, señoras y señores. Así lo resuelve. Este jugador. Aquí viene el número 15. Se fue. Se fue. Se fue. Ahí está la jugada. Bastante espacio. Quieran esperarse que esta jugada sí tenía fruto. Compañero, exacto. Por favor. México versus Oaxaca. Club deportivos que han hecho acto de presencia aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Avanza Club Titanes. Avanza Club Titanes con el número 9. El 14 recibe. Intenta tiro largo. Efectivo. Tres puntotes más. Tres puntotes más a cargo del equipo de Club Titanes. 12 a 6. Score parcial. Club Titanes el número 8. Abriendo espacio. Público. Y puedan disfrutar de este comodín de tiros libres. Tiro largo del número 14. No consigue nada. Tiempo. Fuertes los aplausos. Público presente. Fútbol minerals. Fútbolenser.